Buenas, bien señora, mucho gusto, patrullero Alejandro Mecón, Policía Fiscal de Aduanera. Reviso el allanamiento para este inmueble, la orden de la gente fiscal 269 de Medellín. Vamos a ver con el tema. La primera vez realizada esta diligencia donde encuentra mercancía de procedencia extranjera que no cumple con la norma técnica de etiquetado basada en el decreto 1165. Una vez pasada la unidad penal, que son los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, certifica el delito de favorecimiento y facilitación del contrabando. Por tal motivo, si usted queda capturado, le voy a notificar los derechos que usted tiene como persona capturada.